Vamos a lo siguiente, a ver, imágenes que tienen que ver con este dato que hoy llamaba un poco la atención porque todos preveían que la actividad comenzaba el jueves con juicio político pero se convocó una reunión pasado mañana de la Comisión de Medio Ambiente. Esto es el resultado de esta visita. Autoridades de Parques Nacionales estuvieron con la titular de la Cámara, con Cecilia Moró hablando de lo que tiene que ver con justamente el tratamiento en Extraordinarias de lo que es el Parque Nacional El Palmar. Bueno, ahí están en el encuentro, recordamos, las oficinas de la Presidenta de la Cámara, autoridades de Parques Nacionales y esta decisión de reunir el miércoles a la Comisión para empezar a tratar el hecho de transformar a este parque en un nuevo parque nacional.